Mientras el sol se esconde detrás del Cerro de las Mitras, se busca. Se busca la grandeza de un equipo que tiene ocho años sin ser lo que fue. Que no figura. Que no triunfa. Que no es campeón. Que no intimida. Que no. Camina, 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 camina. Semilla y cigarros, oiga, semilla y cigarros. Inicia la venta a las afueras del Uni. Y en el interior, las emociones. En familia, con enojo, con el rayado. Con el celular, con el chongo, con la bella, con el beso, con el saludador, el interesante, el güero, el habilidoso en el manejo de la cebada. Con ellos, con la pareja, con el bebé, con la bella madre, el gritón, con ella. Es la pasión, la locura, la alegría de una afición que vive, que goza con el fútbol, y que gritó los goles así. Y mientras en la cancha se dan con todo, en la tribuna, ellos firman un pacto de amor, con un bello anillo de compromiso. Y sí, todo en el coloso de Sanico. Lo que el amigo no sabe, es que ya no podrá voltear a mirar toda la belleza del universitario. ¡Ah, no, bueno! ¡Toño! Pero vamos con él y Toño. ¡Venme una! ¡Corre, Toño! ¡Corre! ¡Bien, Toño, bien! ¡Tigres gana! La afición felina sonríe, baila y celebra al héroe de la noche, Julián Quiñones, el colombiano. Un americanista dominicano disfruta de tigres. Mientras Puma se engancha, nada de nada. La rebel es un mito, se canta. Pero esa fiel afición a una mita, no lo es. ¡Raca, puma, 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 puma. ¡Despierta, puma, 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 puma Depiló en el momento tras el pronóstico acertado Alejandro Aguirre, Azteca Deportes